El pan de este día, Proverbios 15.1 La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, el sabio y el necio. Contraste esta hermosa sentencia tomada de la vida práctica sobre los diversos efectos de la mansedumbre y la aspereza en nuestras respuestas. Una palabra suave desarma y apacigua el ánimo más irritado, una contestación áspera irrita más y enciende la cólera. Si a sus palabras el sabio añade elocuencia y gracia en el hablar, aun diciendo lo mismo que otros, hace a sus oyentes más agradable su ciencia. Mientras que las palabras del necio, que no encierran más que necedades, desagradan y muchas veces provocan la risa, como dice Proverbios 15.2 La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. No escapa ni el justo ni el impío de la fiel mirada de Dios, ni habrá lugar para esconderse. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y así, las palabras del sabio son árbol de vida feliz, al enseñar el camino para conseguirla y evitar los obstáculos que a ella se oponen. Como son la ira, las discusiones que suscitan las palabras del impío o las críticas y calumnias que profieren sus labios. La lengua del justo es edificante, pero la del hombre impío mortifica y quebranta. La perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. Esto nos dice que por encima de uno y otro está Dios. El sabio afirma la omnipresencia de Dios que ve y observa las acciones de los buenos y de los malos, y no en una actitud de indiferencia, sino en orden al premio y castigo correspondiente, como afirma numerosas veces la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios conoce incluso las mismas intenciones del ser humano y las disposiciones de su corazón, pues que su ciencia penetra hasta el mismo sepulcro y las partes más remotas del universo, significadas aquí por el abismo. Salmos 11.4 Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En los versos 8 y 9 hay también dos hermosas sentencias sobre los bienes del justo y el sacrificio. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. El justo es aprobado por Dios en su quehacer diario, porque en las manos del omnipotente coloca su vida, mientras que el impío sufre hasta para disfrutar de lo que ha ganado, porque no ha sido de manera justa y honrada. En cuanto al sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, porque todo lo hacen con intenciones oscuras. Es por ello que el corazón del necio esparce odio y violencia. No así el justo y sabio da gracias por el bien de Dios y proclama su sabiduría. Por ello, la oración de los rectos es su gozo. Es obvio que hay que distinguir entre la ofrenda material y la disposición del ánimo con que se ofrece. Para que los sacrificios sean gratos a Jehová, es preciso que vayan acompañados de buenas disposiciones, humilde reconocimiento de su majestad y nuestra total dependencia respecto de él. Una vida ajustada a sus mandamientos, como recomendaban con mucha insistencia los profetas. Nada valen los sacrificios, por muy valiosos que sean los dones en ellos ofrecidos. Al sacrificio del impío, que carece de esas disposiciones por lo que no es grato a Jehová, opone el sabio la oración del justo, que va acompañada de las mismas disposiciones. La razón es que Dios no mira la mano, sino el corazón. A él le agrada la intención recta y la santidad de vida, los dones, en tanto en cuanto estén informados de ellas. Tres veces en la narración hace el sabio referencia a la corrección. Advierte la insensatez del hijo, que rechaza la corrección paterna, que entraña todo el amor y la experiencia de un padre nueve. Observa que, si bien la corrección es molesta, es precisa para conseguir una buena formación moral, sin la que no se puede evitar las consecuencias de la impiedad. Y que el petulante, verdadero necio, procura evitar el trato con los sabios, porque su conversación y su conducta suponen para él una continua reprensión que no está dispuesto a aceptar. Si bien es cierto, todos buscamos retribución y ésta se da por el vivir sabiamente, y no por los placeres terrenales. Aquí muestra, una vez más, el principio de retribución temporal, que presenta la prosperidad material como premio de la virtud y la ruina como castigo del pecado, no en el trasegar de la vida, sino al final, como dice la Escritura, Salmos 37, 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Sólo Jesucristo puede coronarnos de sabiduría para una vida íntegra.